¿Qué es la aspiración para contender en la próxima elección del 22 para la candidatura a gobernadora? Por mi estado. Ese es un tema que no es nuevo, ni me lo saqué de la manga. Tengo muchos años de ser política, tengo muchos años de querer y aspirar a la gobernadora de mi estado. Quiero a Durango, me gusta Durango. Viví aquí en Durango del 76 al 83. Y la verdad sí quiero poderlo servir. Quiero trabajar por él y muchas otras cosas más. ¿Por qué partido va? No lo sé. He recibido propuestas de otros partidos. ¿Cuáles? Varios. Y voy a tomar la decisión en unos días más. Porque partido iré. Pero de que voy en la boleta, voy en la boleta. Por el partido que sea. ¿Descarta el PRI? No, no lo descarto. No, no lo descarto. He sido PRIista toda mi vida. Siempre. Desde siempre. Pero también en esta ocasión he tenido más propuestas de otros partidos. Entonces lo estoy analizando. Lo voy a ver. ¿Ha platicado por la dirigencia de su partido? Sí. Sí, sí, he platicado. Sí, he platicado con ellos. Pero sí voy a ver por qué partido. Pero sobre todo por Durango. A mí lo que me interesa y me importa es Durango. ¿Pudiera ser morena? Estamos platicando con muchos que me han ofrecido pláticas. Pero ahorita es por Durango. ¿Ha platicado con el gobernador sobre el tema político y esta candidatura? Sí. ¿Qué le dijo el gobernador? Pues que adelante, que me mueva como todas las aspiraciones que tienen todos los demás candidatos. Y los demás aspirantes sí tienen razón. Somos libres y con la venida del señor de podernos mover como se mueve todo. Y los partidos también, ¿verdad? Así como mi partido, pues muévete. Pues me muevo. Pues esto va a ser de encuestas. A ver cómo estamos en las encuestas. Y bueno, pues ese es uno de los temas que traigo ahorita. Y este... Pero he platicado. He platicado con mucha gente. He platicado con líderes. Perdón. ¿Hasta dónde cree que alcanzó el daño que pudo haber ocasionado la transición de la nueva presidencia municipal de Gómez Palacio? Los señalamientos que se hicieron hacia su gobierno, hacia algunos de sus funcionarios. ¿Qué tanto lastimó, afectó la imagen de Leticia Herrera? Mire, yo no creo que haya afectado mucho la imagen de Leticia Herrera. La imagen. Le voy a explicar el por qué. Yo ni tuve una notificación de la UEFA. Ni tuve ninguna notificación de una... ¿Cómo se llama? De la... De la... De la Secretaría Suprema de la Autoridad. De alguna autoridad de México, sí, pero de la Fiscalía General de la República, como en su momento un medio de comunicación, se dijo orden de aprehensión. No, yo jamás tuve ninguna notificación. En lo absoluto, ¿eh? En lo absoluto. ¿O no existió algo contra los jueces? No, señor. Y no lo existió. Contra Leticia Herrera. Nunca hubo. Aquí le dieron vuelo por este medio de comunicación que... O este fue... Pues sí, medio de comunicación que se adelantó. Se adelantó a no revisar. Pero yo anduve... Yo siempre estuve en Gómez Palacio. De Gómez Palacio me la pasaba aquí en mi rancho, en Durango. Yo, precisamente por el tema de la pandemia, viendo mis negocios, que ese era un tema toral para mi familia, el que me necesitaban ahí. Yo tenía 20 años continuos sirviendo de alguna u otra manera, en algún cargo, en otro cargo, en la política. Y ya era necesario que Leticia diera un tiempo también de calidad y de descansar para estar junto a su familia y ver sus negocios, que también me reclamaban que estuviera presente. Y afortunadamente, pues ya ahorita, ya están ellas al frente ya de los negocios y muy a gusto. Y por eso ahora es mi intención. Con Marina Vitela, que alguna vez fue su amiga o así era la relación, ¿ya hizo las paces como políticas? No he tenido comunicación con ella en lo absoluto desde que iniciamos... Desde que ella inició la nueva administración. Pero claro que sí. Era mi amiga. Y siempre la había considerado mi amiga. Yo de mi parte, no hay ningún problema. ¿Letty, la alianza va? ¿Considera? ¿Se va a mantener esta alianza Frippan-Perrede? Ojalá y sí. Ojalá y sí. ¿La vejó verte o...? Ojalá y sí vaya. Sí se dé. Porque hasta ahorita todavía no tenemos nada oficial que sí va o no va. Pero ojalá y sí se dé. Y qué mejor, bueno, si ya... ¿Quién debe de decidir si es hombre o es mujer para el Estado de Durango? Bueno, pues qué bueno. O sea, también por eso fue mi decisión de decir, sí, sí voy. Sí voy. También se le va a dar la oportunidad a las mujeres como ahorita. ¿Quién la convenció o cómo lo consensó, Leti, esta decisión? Bueno, fíjese que le voy a decir una cosa, sinceramente. Dios solito. Nadie la manda a mí. Las encuestas. Pues sí, la verdad yo empecé a ver que me estaban encuestando y que no salía tan mal. Pues yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y empecé. Dije, bueno, pues ya está, esto listo, lo personal está ya arreglado, esto. Pero muchas personas me preguntan que por qué hasta ahorita. Yo no me adelanto a los tiempos y nunca me he adelantado hoy. Y todavía no son los tiempos. Ya estamos encima. Pero yo siempre he sido muy institucional, muy respetuosa. Y al momento que tiene que ser es cuando Leticia Herrera, cuando tiene alguna aspiración, da la cara. No desde antes. ¿Cómo se encuentra desde el momento? El profesorero también, la situación o el status con la UIF, también señaló algunos funcionarios. En este sentido, usted tiene conocimiento por una parte y por otra. Estuvo recientemente Alito Moreno aquí en Durango y sí mencionó como una de las cartas fuertes como parte femenina, a Leticia Herrera. Sería muy disculpa. ¿Perdón? Dijo que la parte de mujeres la mencionó, la mencionó como posible o no se descartaba como candidata a mujer por el frío, por la alianza. Eso dijo Alito Moreno cuando vino aquí a Durango. Ah, qué bueno, qué bueno. No, si no me descarto. No me descarto para nada, ¿verdad? Y del encruzadero no, o de los funcionarios que también escribieron... ¡Suscríbete al canal!